Hola amigos de Apple, son muchas las películas de cine que interactúan humanos con dibujos animados. Con este vídeo quiero enseñaros cómo hacer esto en iMovie, el editor de vídeo que viene gratuitamente con los más. Anda, pero si tú eres Jaimito, ¿el de los cuentos? No, el de los cuentos eres tú, yo soy Jaimito, el de los chistes. ¿Y se puede saber qué haces tú en este vídeo? Pues contar chistes. Pero si este vídeo no va de contar chistes, este vídeo es un tutorial. Pues la verdad es que lo explicas pésimamente. Anda, anda, vete de aquí que tú no pintas nada en este vídeo. Pues menos pintas tú, porque lo haces fatal. Vale, vale, no te pongas así, que ya me voy. Adiós amigos, ya nos veremos. Bueno, como te iba diciendo, en este vídeo os voy a enseñar cómo he realizado la secuencia anterior de mi interactuación con uno de los personajes favoritos de este canal, Jaimito. Lo primero que hay que hacer son al menos dos vídeos. Uno en el que salgo yo con mis diálogos y otro con fondo transparente en el que sale Jaimito con sus diálogos. Al hacer estos vídeos, lo que hay que tener es mucho cuidado con los tiempos de cuando habla uno y cuando contesta el otro, con objeto de que al mezclar los dos vídeos no se interpongan las voces. Una vez realizado los vídeos los importamos a iMovie. Yo ya tengo importado a iMovie seis vídeos. Uno, que es este, en el que salgo yo con mis diálogos. Y otro, y los otros cinco, son los diálogos de Jaimito y he decidido hacer uno por cada frase que pronuncia en lugar de uno solo porque creo que así lo puedo mezclar mejor. Vamos a intentar mezclar los vídeos. Bajamos a la barra de tarea, el vídeo principal que es en el que salgo yo pronunciando las primeras frases. Y aquí es donde ya empiezo a interactuar con Jaimito. Andan, pero si tú eres Jaimito y te los cuento. En este espacio que he dejado sin eso, tenemos que meter la primera frase de Jaimito. Que es el Jaimito este, lo pongo aquí, desde el principio, en el que Jaimito entra en escena andando y luego la frase la pronuncia aquí. ¿Qué pasa? Que esta frase, entonces para ajustarla, para que sea aquí, lo que hago es que a partir de aquí corto el vídeo, botón derecho, dividir el clic. Y aquí, que es donde empieza Jaimito a pronunciarse, divido el clic con el botón derecho y luego con la tecla de suprimir o tecla de retroceso en los Mac, lo borro. Junto este trozo de vídeo con la otra parte y supongo que ahora ya la primera frase Andan, pero si tú eres Jaimito y de los cuentos. No, el de los cuentos eres tú. Yo soy Jaimito, el de los chistes. ¿Y se puede saber qué haces tú en este vídeo? Aquí tengo que meter la frase número 2 de Jaimito. Pongo aquí Todo esto me va a sobrar Botón derecho, dividir clic Lo señalizo y con la tecla retroceso lo borro Junto esto con el otro Botón derecho, dividir clic Botón derecho, dividir clic Botón derecho, dividir clic Y supongo que ahora ¿Y se puede saber qué haces tú en este vídeo? Pues contar chistes Pero si este vídeo no vale contar chistes Este vídeo es un tutorial Bueno, pues aquí Bueno, pues aquí Ponemos la frase número 3 de Jaimito Entonces, de aquí Botón derecho, dividir clic Esto lo borro con la tecla de retroceso O suprimir O suprimir Lo junto aquí Y vamos Vale, pues la frase número 4 La juntamos aquí La juntamos aquí Y desde aquí Botón derecho, dividir clic Botón derecho, dividir clic Esto lo borro Y esto lo junto Y esto lo junto Anda, anda Vete de aquí Que tú no pintas nada en este vídeo Pues menos pintas tú Porque lo haces fatal Que te vayas de aquí De una vez Y por último La última frase La ponemos aquí Dividir clic Dividir clic Con la tecla de retroceso Esto lo borro Junto esto aquí Pues menos pintas tú Porque lo haces fatal Que te vayas de aquí De una vez Vale, vale No te pongas así Esto lo tengo que juntar más Porque he visto que hay un salto ahí Ahí Que te vayas de aquí De una vez Vale, vale No te pongas así Que te vayas de aquí De una vez Vale, vale Que te vayas de aquí Vale, vale No te pongas así Que ya me voy Adiós amigos Ya nos veremos Hemos visto Hemos visto cómo interactuar En tus vídeos Humanos con dibujos animados Espero que te haya sido de utilidad Este vídeo Si ha sido así Te ruego pulse en me gusta Haga algún comentario Sobre el mismo Y si ya te suscribieras A este canal Sería el no va más Adiós Hasta mi próximo vídeo Suscríbete a mi canal Y después pulsa En la campanita De las notificaciones Para que te lleven Las notificaciones De cuando suba Un nuevo vídeo